...oveja descarriada, que perdió el juicio y que no ha tenido la oportunidad de revestirse de humildad para pedirle perdón y disculpa al país. El pastor evangélico depositó un documento de apoyo en la sede de la Procuraduría en el cual expresa su reconocimiento a la persecución del delito del actual Ministerio Público.